Hola que tal amigos, bienvenidos a Dany Estudio, es un gusto estar nuevamente con ustedes hemos estado trabajando muy fuertemente en el proyecto musical que les compartimos, el proyecto Zomi pero concretamente lo que vamos a ver en este video es una actualización de la computadora que hemos estado utilizando ya en los últimos días y que ahora queremos compartir con ustedes de seguro en todos los videos habían notado que teníamos una computadora y que en su momento también habíamos mencionado que era una computadora que tenía prestaciones muy básicas prestaciones que resumidamente son las siguientes, es una computadora MacBook Pro del 2017, tiene 8 GB de RAM y pues nada más eso entonces que hacía la diferencia o como es que podíamos utilizar una computadora tan básica en este estudio pues lo hacía la interfaz Universal Audio Apollo Twin MK2 ¿Por qué? porque esta interfaz dentro de su misma memoria interna, la memoria DSP, gestionaba recursos de los plugins los cuales no se cargaban directamente en la computadora había momentos también en los que grabábamos videos para ustedes en donde ya la computadora como que se quedaba corta ¿verdad? porque grabábamos pantalla, grabábamos la voz para los videos y encima de eso habíamos, pues teníamos abiertos programas como Loic Pro algunas veces Luna Dow, Universal Audio y algunos otros programas pero ya se hacía necesaria una actualización y no la habíamos hecho hasta ahora porque hasta ahora fue posible para nosotros, siempre hemos sido, siempre hemos tenido la filosofía de eficientar los recursos y exprimirlos al máximo y eso fue lo que hicimos con la computadora que está en la parte de atrás, la que he mencionado pero ahora nos hemos trasladado a una computadora que es una MacBook Pro 2021 que prácticamente recién fue lanzada y gracias a Dios la tenemos acá con nosotros es un sueño tener esta computadora tiene el nuevo chip de Apple, el M1 Pro tiene 16 GB de RAM y todo lo demás que puede hacer es increíble este apenas es un video como de primeras impresiones que ha sido prácticamente una diferencia del día y la noche el hecho de utilizar esos nuevos equipos y la tecnología sigue avanzando siguen saliendo nuevos plugins, nuevas simulaciones que requieren de cada vez mucho más procesamiento y entonces esta computadora de seguro nos ayudará para realizar todo eso y es apenas un par de días en el que hemos tenido contacto con esta computadora únicamente hemos mudado las aplicaciones como por ejemplo las de Native Instruments las de Rolly, Equator 1, Equator 2 el programa que utilizamos habitualmente que es Loic Pro, Mainstay también y por supuesto Luna DAW que era una de las limitaciones con la computadora anterior porque Luna DAW tiene una desventaja y la desventaja es que requiere mucho procesamiento detrás de cámaras precisamente por el carácter análogo que imprime a las grabaciones para la nueva computadora, la MacBook Pro con chip M1 Pro de Apple vamos a estar utilizando concretamente Loic Pro X porque está súper optimizada para esta computadora y ya hemos tenido unas primeras experiencias y ha sido una diferencia muy notoria no es que estemos diciendo que tengas que actualizar de computadora si tienes actualmente alguna sino que lo que estamos diciendo acá es las diferencias entre una computadora y otra y como una aunque no tenía tantas prestaciones fue útil y pudimos sacarle provecho y lanzar muchas canciones y mucho contenido para todos ustedes nunca fue una limitante sino que al contrario era un reto para decir bueno ahora que aplicaciones utilizamos como le hacemos como roteamos el sonido siempre era ese reto y gracias a Dios todos los videos salieron bien pero ahora saldrán mucho mejor porque tenemos una herramienta más potente y más versátil pero que hacer si aún no puedes cambiar tu computador bueno concretamente vamos a hablar de la computadora anterior y para ello la voy a acercar para todos ustedes en primer lugar esta computadora tenía únicamente dos salidas dos salidas Thunderbolt entonces una la utilizamos para la Universal Audio para la Boro Twin MK2 y la otra para carga y para conectarle todos los controladores MIDI es decir que si estábamos exprimiendo al máximo esta computadora y acá pues únicamente la salida del auricular entonces que podemos hacer concretamente si aún no podemos cambiar de computador bueno hay varias alternativas la primera es si vamos a utilizar algún DAO como Loic Pro, Luna, Cubase, Nuendo o Ableton Live cualquiera puede ser la recomendación es utilizar solamente este programa no tener abierto ningún navegador Chrome, Safari, nada más para que la computadora se enfoque directamente en lo que está realizando la segunda es internamente en el programa en el software de grabación aumentar la cantidad de buffer habitualmente está configurado para que tenga 256 de buffer pero si no es lo suficiente tendríamos que aumentar a 512 o 1024 de la cantidad de buffer lo que sí es que eso ya nos va a generar algo de latencia entonces sería de ir haciendo pruebas pero eso en la práctica nos funcionó nos funcionó pasar de 256 a 512 y en muchas ocasiones para mezcla y masterización estuvimos utilizando concretamente 1024 del tamaño de buffer y eso funcionó bastante lo otro es y la última recomendación es tener algún programa que gestione o que libere la memoria RAM hay muchas opciones por el internet nosotros estuvimos utilizando CleanMyMac ese programa estuvimos utilizando para ir liberando la memoria y para que pudiéramos hacer grabaciones mezcla y masterización algo que quizás alguien no se puede imaginar que se pudiera hacer con una computadora de este tipo ahora con la nueva computadora que tenemos que está en la parte de acá atrás y está grabando la voz en ese mismo momento ya tendremos muchas ventajas la primera es que tendremos más salidas tendremos concretamente 3 salidas Thunderbolt nosotros en este caso estaremos utilizando una para la Apollo Apollo Twin MK2 una para los diferentes controladores y una en específico para el disco externo donde están alojadas todas las grabaciones y aparte de eso también tendremos la aplicación para ir liberando algo de memoria aunque no será tan necesario porque esta computadora tiene una velocidad de procesamiento y un rendimiento increíble pero si siempre es bueno enfocarse entonces tendremos a ver únicamente los programas que sean necesarios entonces estamos muy contentos de compartirles esta actualización para el estudio de seguro ahora tendremos mucha más versatilidad para los proyectos, para la producción musical y por qué no compartiendo con todos ustedes la experiencia porque nos encontramos con algunos problemas que se solucionaron y los que compartiremos también con ustedes en el siguiente video así que sin más gracias por acompañarnos y pendientes del contenido que viene para todos ustedes les deseamos lo mejor hasta luego